No. ¡Jessi! ¡Jessi, no te muevas así! Ay, no, es que así no me gusta, Ricky. Ricky y Jessica, ¿pero qué están haciendo ahí? ¡Ay, no! ¡Jessi! No, así no. ¡Abran esa puerta! Ay, ¿pero qué le pasa? ¡Ah, casi nos mata del susto! ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Ah? ¿Y a usted qué le importa? ¿Ah? ¡En esta casa están prohibidas esas escenitas! ¡Don Pedro! ¿Usted piensa que Jessica y Joe... ¡Por favor! Ricky solo me estaba maquillando, ¿no entendés? ¿Y usted no se puede maquillar sola? No, necesita de las manos de un experto como yo. ¡Mira la hora que es! ¡Se me está haciendo tarde para ir al meneo! ¿Cómo, cómo el meneo? ¿Qué es el meneo? Es un salón de baile popular. En donde hay un cantante de salsa Prettyful que se llama Jeffrey. Bueno, cariño, que te vaya muy bien en tu cita. ¡Gracias! Buenas noches. Está Jessica. ¡Jesse, te buscan! ¡Hola! ¡Chocolates! ¿Estás lista? ¡Lista! ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Pero cómo se va a ir con un desconocido, ah? Él no es un desconocido. Él es Roberto. Mi novio. ¿No? ¿No entendés? ¡Roberto! El ¿Por qué no llegas, Jéssica? Pues ya no aguanto este brazo. Doña Tere, en la casa de Jéssica no contestan. Ahora sí me estoy preocupando. Pero bueno, Ricky, ¿alguien sabe quién es este tipo con el que salió Jéssica anoche? Catalina, no sé. Por favor, Ricky, vaya y siga llamando a donde Jéssica a ver si alguien contesta. Sí, señora. Mijito, de paso, pídame un taxi para ver si me voy donde el médico, que me revise y me recete algo para esta bursitis. Sí, señora. Gracias, mijito. Sí, señora. Vaya, vaya, vaya. Good morning por la mañana. ¿Qué hay de comer, ah? I am hungry. Bueno, Paquito, usted va a tener que prepararse su propio desayuno porque doña Tere no puede y Jéssica no ha llegado. ¿Eso quiere decir que me puedo preparar mi propio breakfast, ah? Sí, de la última parada a 200 al oeste. Gracias, Nari. Aquí esperamos el taxi. Chao, cariño. Todo el mundo ha estado preocupado por vos. ¿Qué te pasó? Ricky, mi novio. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Te lastimó? No. Peor que eso. Jéssica. Me propuso matrimonio. Boruta, ¿qué sos? Pero, ¿y eso qué tiene de malo? Tiene de malo, Ricky, que por la única razón que quiere casarse conmigo es para que le cuide a sus cinco hijitos. ¿Por qué los hombres tienen que ser así, ah? Bueno, por una sencilla razón, cariño. ¿Cuál? No, sí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá Paco se está comiendo todo! ¡Paco! Usted no puede comer como una persona decente. Pero, doña Tere, usted me autorizó. Ah, sí, pero le dije que no abusara. Pero, pero, doña Tere. Buenos días. Jéssica, ¿qué son estas horas de llegar? Eh, doña Tere. ¿Qué le pasa? Eh, tenga compasión de Jéssica. Anoche terminó con su novio. Y rompieron todo tipo de relación. Póngase el uniforme. Que el trabajo es el mejor remedio para los males del corazón. ¿Sí? ¡Doña Tere! ¡Ay, doña Tere! ¡Es el taxi que usted está esperando! Gracias. Eddie, Eddie, acompáñeme, por favor. No, pero no he desayunado. Tengo que desayunar primero. Pero, Eddie, por Dios, no seas tan desconsiderado. ¡Tu mamá está enferma! ¡Y apurate que los deje el taxi! ¡No se metan lo que no le importa! ¡Qué clase de hombre! ¡Mijito, apúrese! Sí, mamá, tengo hambre. Ay, bueno, mijito, solo en eso piensa. Vamos. Ahora me compra algo. Vamos, vamos. Ricky. Ricky. Ricky, ¿te pasa algo? Cariño, es que no puedo dejar de pensar en Jessica. No entiendo. Ella con todas sus virtudes y todavía no ha logrado encontrar el hombre de sus sueños. Bueno, entonces, ¿por qué no te casas con Jessica? En otras circunstancias, lo haría. Ella sería como mi mujer ideal. Ricky, si no te conociera, ¿pensaría que estás hablando en serio? Catalina Restrepo, ¿estoy hablando en serio? Ricky. Ricky. Ricky, negrito, no te pongas así. Se ha malpiado, Ricky. ¿Pensión de doña Tere? ¿Con ella? Roberto. No... No quiero saber nada de vos. ¡Nada! ¡Adiós! No te preocupes, Jessica. Arriba ese ánimo. Don Paquito. No he tenido suerte en el amor. Ninguno me quiere de verdad. Eso no es cierto. Te digo una cosa y queda el secreto entre nosotros dos. En esta pensión hay alguien que está enamorado de vos. ¿De mí? ¿Quién? Ricky. Ricky. Don Paquito, por favor. No, 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 no. No es broma. Acaba de decir aquí que es en serio. Hace un momento. Ricky, bandidillo. Pensé que me estabas hablando en broma. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Bueno... Apurate. ¿Pero qué pasó? Ricky. De lo de vos. De lo de casarte con Jessica y todas esas cosas. Bueno, Ani. Cuando yo te lo dije, te lo dije en serio. ¿Pero vos me conoces? Eso sería imposible. Pues Jessica no piensa igual. Está diciendo que vos estás enamorado de ella. ¿Pero de dónde sacó esa idea? Pues no lo sé. Lo único que te digo es que está muy entusiasmada. Claro que sí. Después de que Ricky estuvo tratando de seducirla anoche, es lógico que lo esté. Don Pedro, no invente chismes, que las cosas no fueron así. Espere que Doña Tere se entere, ¿ah? Aquí van a rodar cabezas. Y a la semana siguiente... Buenas tardes, Don Pedro. ¿Qué tienes de buenas? Ricky. Ricky, yo no sé qué está pasando entre ustedes. Pero por el bien tuyo y el de Jessica, es mejor que traes esto de una buena vez. Cariño, espérate. Yo creo que tenés razón. Claro que tengo razón, Ricky. Jesse, cariño. ¿Sí? Buenas. Yo... quería que supieras... que te quiero mucho. Yo también. Sí, pero... yo quería... decirte... qué es lo que yo siento por vos. Yo también. Digo... yo tampoco. Sí, es que yo... yo no puedo... ¿Qué? Yo no soy... ¿Qué? Ay, perdón. Mejor hablamos luego. Una pregunta, Jessica. Ricky y usted... no estarán... Bueno. Gracias. Ricky. ¿Por qué no me lo habían dicho antes, ah? ¿Qué cosa, Don Pedro? Que Doña Teres se fue para el hospital. Me lo acaba de decir Catalina. Don Pedro, no se preocupe. No es nada grave. Es lo de la bursitis. Eso es todo. ¿La bursitis? Ajá. ¿Estás seguro que solo es eso? Sí, Don Pedro. No se preocupe. Eddie está con ella. ¿Qué? Eddie. Y quiere que no me preocupe, ah. ¡Ah! ¡Ah! Ricky. Te confieso que me tomo por sorpresa. Ojalá que no sea flor de un día, ah. ¡Garañón! ¿Camacho? Catarina. Ricky, Ricky. ¿Qué? ¿Pudiste decírselo? Cata. Lo siento. Es que con solo verle la cara, se me partió el corazón. No fui capaz. ¡Ricky! Pero, pero ¿cómo no fuiste capaz? ¡Por Dios! ¿Y ahora qué vas a hacer? Ay, no lo sé, cariño. Necesito que me ayudes a encontrar una solución. ¡Ricky, ya! Eh, Jessica, y... Y Ricky, ¿cómo andan las cosas? Ya hablaron, ya... Ya se dieron besitos. ¿Eh? ¿Eh? Don Paquito, él vino. Ajá. Me dijo que me quería de corazón. Ajá. Yo le dije que yo también. Y luego nos miramos de una manera. ¡Ah! Y... y... y nada más. ¿Le parece poco? Don Paquito, nunca nadie me había mirado así, con una mirada tan tierna, tan profunda, tan... Tan llena de no sé qué. Jessica, a ver, perdona que te haga esta pregunta, pero... ¿A vos no te parece que tal vez te convendría cambiar de novio? ¿Y Ricky, qué tiene de malo? Ah, bueno, no, 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 no. No sé si habrás notado que... que... Bueno, que tiene como el motor descalibrado, ¿ah? ¿No le has notado algo raro? Bueno, sí. Que no le gustan las lentejas como a los demás, pero... No, 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 no. Yo... yo no me refiero a eso. ¿Vos no has notado, por ejemplo, una diferencia entre... entre él y... y... y yo? Obviamente. Don Paquito, usted es más gordo y él es más flaco. No, no, Jessica, no, no. Yo... yo me refiero... hablo de... 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 ¡Ah! ¡Eso! Sí, eso. Por supuesto, Don Paquito. Pero... ¿qué le voy a hacer? ¿Ah? Ricky entendió una cosa. Si Jessica piensa que sos así con todas las mujeres, entonces se va a decepcionar de vos. Pero con una condición. ¿Con cuál? No nos confundamos, ¿ah? Por favor, Ricky. Bueno... Ricky. Ricky, ¿qué opinás? ¿De qué? De mí. De mi vestido. Oh... ¿Querés que te diga la verdad? Hombre. Te ves pretty full. Ricky me lastimó la cara. Perdón. Ay, Ricky. De esas cosas tan pero tan bonitas... ...que me provoca besarte. Oh, no sé. Oh. No, ni se te ocurra mi vida. Oh, Catalina. Oh, Catalina. Oh, Catalina. Oh, Catalina. Siento que me voy a enamorar de ti. Ay, gracias, Cata. Nada de gracias, no debes una. No, Paquito. No, Paquito. Yo ya no soporto trabajar más aquí. Yo me voy. No, Brote. ¿Cómo se te ocurre? Pensá en mí. Me voy a morir de hambre. ¿Qué? Jessica, ¿me puede planchar esta camisa y esta corbata? ¡Ay, no! ¡No! Pero, ¿qué le pasa? Encontró a Ricky besándose con Catalina. Oh, oh, oh. Más despacio, Paco. Que Ricky se estaba besando... ¿Con quién? Con Catalina. Ricky. Ricky, porfa, acompáñame. Ricky, ya se te solucionó todo. Además, me debes una. Cariño, yo estuve en el meneo ayer. Pero, ¿qué importa? Vas conmigo otra vez. Ricky, ese lugar es divino. Pero, porfa. Bueno, está bien. Pero, si vas a bailar conmigo, tenés que hacerlo con glamour. Ay, si quieres, probamos. Bueno, probemos. Bueno. ¿Cuál? La que a vos te gusta. Ah, bueno. Uno, dos, tres. Ya, ya. Bueno, voy. Ricky. Ricky. Necesitamos hablar con usted muy seriamente. Ajá. Eh... ¿De qué? ¿Qué pasó? Ricky, usted se está sobrepasando. Así es. Y por culpa suya vamos a salir todos perjudicados. ¿Qué hice yo? Jessica se va a ir de esta casa por culpa tuya. ¿Cómo que se va a ir? Sí. Y si se va, el próximo en irse será usted. Mentira. Ustedes están inventando. Ningún invento. Ella misma se lo dijo a Paco. Es cierto, Ricky. Tenés que hacer algo. Jessica es capaz de cometer en una locura. ¿Cómo que una locura? ¿De qué están hablando? Esa muchacha la está pasando muy mal. Y si a ella llega a pasarle algo, usted va a ser el único responsable. Jessica. 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 Claro. Jessica. Jessica. Gracias, ¿eh? Mi adolorita dama, ¿cómo siguió de su brazo? Está macho, qué gusto verlo. El gusto es mío. ¿Cómo siguió del brazo? Mejor. Gracias por preguntármelo. Doña Tere, yo sé que no es el momento oportuno, pero necesito contarle algo. Don Pedro, yo estoy muy cansada. Este no es el momento para darme quejas. Eddie, por favor, acompáñeme a ponérmelo un guento. ¿Para qué molestar a Eddie? Permítame ayudar. Ahí lo piense, señor. No, Jessy. No, Jessy, pero espérate. No te pongas así. Jessy, déjame explicártelo. Yo no tengo que escuchar nada. ¡Renuncio! No, usted no puede renunciar. Y menos ahora que doña Tere está enferma. Eh, Jessy, podemos hablar, pero a solas. A solas. Ya no tengo nada que hablar con usted. Ricardo Mendoza. Roberto, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo a pedirte disculpas por lo de anoche. Y a pedirte que me des otra oportunidad. Ay, ay. No, 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 no. No se puede. Ya es muy tarde. ¿Tarde? ¿Tarde por qué? Porque estoy enamorada de otro. ¿De quién? De él. No, no, no. Hay una confusión, güey. Ya entiendo. No, espérate un momento. Es que hay una... Usted y yo vamos a resolver esto como los hombres. Ay, ay, ay. No, no, no. No, no. No, no. ¡Élme! ¡Doña Tere! ¡Doña Tere! ¡Doña Tere! ¡No, Jotel Tere! ¡No! ¡Suélteme! 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 ¡No, no lo suelte! ¡No por la vaca que más quiera! ¡No lo suelte! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Quién es este hombre? Yo soy el novio de Jessica. Un momentito, Roberto. Usted era. ¡Era mi novio! ¿No entendés? Claro. Desde que se atravesó el Rocky ese. Ricky. ¿Pero qué? ¿Qué está diciendo? Rocky, Ricky, como se llame. Me quitó a mi novia. ¿Pero qué está diciendo? Un momentito, un momentito. Con permiso, muchachas. Joven, usted no estaba pasado de tragos. No, 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 doña Tere. El joven tiene razón. Ricky ha estado seduciendo a las damas de esta casa durante su ausencia. ¡Pero eso es falso, doña Tere! ¡Se lo juro! No, doña Tere, es verdad. Ricky me enamoró y después me traicionó con Cata. Ah, no, Jami, ya me dio algo, ya me dio. Doña Tere, aquí tienen que rodar cabezas. No, 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 no. Un momentito. Este no es mi caso. Yo puedo explicarlo todo. Vale, vale, Catalina. ¿Qué? No. Sí, la verdad es que yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Esto es un problema entre estos dos. Jessica. Doña Tere, óigalo. Jessica, yo no sé cómo empezó todo esto, pero... yo no estoy enamorado de vos, cariño. Entonces no era verdad. Ah, no, 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 no. ¿Qué es eso? Jessica, yo te quiero mucho, pero es que vos no podés confundir una cosa con la otra. Si alguna vez yo te dije algo, cariño, fue porque pensé que era muy injusto que hombres como este quisieran engañarte. Yo no he engañado a nadie. ¡Oh! ¡Ah, no! Querías casarte conmigo, pero para que yo te cuidara a tus cinco hijitos. Que son divinos, Doña Tere. ¿Pero y yo? Claro. Enamorándote de este infeliz, vas a estar mejor. Para que lo sepa, señor reproductor, este infeliz puede hacerla más feliz que usted. ¡Ah, sí! ¡Oh! ¿Y de qué manera? Siendo el padre de sus tres sobrinitos huérfanos. ¡Pero, Ricky, todos mis sobrinos! Siendo los ojos de su abuelita ciega y siendo la silla de rueda de su tía paralítica, porque por si acaso usted no lo sabía, ella es el sostén económico de toda su familia. Pero... Jessica no me había contado nada de esto. Pues claro que no, porque... Así que si se quiere casar con ella, vaya abriendo un campito de su familia, porque donde comen cinco, comen diez. Yo... Jessy, mi amor. Yo dejé el carro mal estacionado. Voy a... Ah, sí. Sí. Yo no sabía que se había comprado carro. Hola, Cris. Hola, buenas noches. Perdoné que le hayas traído el agua a esta hora, pero tuvimos un problema con el camión. Ay... Pero el deber es el deber y aquí está el agua. Ay, muchas gracias, sí. Por supuesto. No se preocupe. ¿A usted le gustan las películas? Sí. ¿Quiere ir al cine conmigo? ¿Hoy? ¿Sí? Ay, me encantaría. Pero aunque no lo crea, todavía tenemos ruta por hacer. Mmm... Será que hay otra oportunidad. Bueno... Gracias por la invitación. Ok. Hasta luego, Cris. Ay... Jessica, no me diga que ya tiene otro pretendiente. Ay... Ay, no. ¡Doña Tere, yo! ¿Sí? ¿Usted? No. Lo que pasa es que no me gusta ir al cine sola. ¿Quiere acompañarme? Me encantaría. Pero hoy no puedo. No se preocupe. Doña Tere, yo quería pedirle disculpas por todo lo que pasó hoy. Jessica, lo importante es lo que usted aprendió. Que no hay que poner atención a comentarios de terceras personas. Y menos cuando se trata del amor. Tiene toda la razón. Doña Tere, ¿usted cree que algún día yo pueda enamorarme y ser feliz? Por supuesto. Todos tenemos el derecho y la posibilidad. ¡Doña Tere! Así me gusta.